¡What's up my Reals! ¿Qué pasa gente? Acá estamos en un nuevo video Y si chicos, en este video vamos a estar viendo Errores que no debes cometer en Fortnite Recuerden chicos que estos errores Pueden estar pasándote sin que te des cuenta Créanme que muchos de estos errores Me pasaban a mi y que si alguien no te los dice No te vas a dar nunca cuenta Entonces chicos, voy a intentar ayudarlos con esto Puede llegar a pasarte que juegues todo el día Le metas mucho tiempo al Fortnite Y entrenas demasiado Y aun así no ves resultados en tu jugabilidad de Fortnite O sea que no mejoras Entonces en este video vamos a estar repasando Algunos consejitos o algunos errores Que puedes llegar a cometer para que así no los cometas Antes que nada de verdad quiero agradecerle A todos los que utilizan mi código de creador El código Garskart en la tienda del Fortnite Muchas gracias gente de verdad a todos los que me apoyan Son unos cracks No olvides seguirme en Instagram que estará en la descripción O unirte al servidor de Discord que ahí está La comunidad de este canal Y bueno chicos, muchas gracias por todos Y vamos con el primer consejo o error de este video El primer error que pueden estar cometiendo Es el tema de no admitir sus errores Esto es una de las peores cosas que puedes llegar a hacer Y esto lo digo por experiencia propia Siempre culpar a cualquier cosa menos a ti Culpar al juego Culpar al teclado Culpar al mando Culpar al lag Culpar lo que sea menos a ti Si chicos Puede llegar a pasar que una partida se te crachee el Fortnite O incluso te vaya mal de internet Pero créanme que esto no es siempre El no admitir tus errores puede llegar a pasarte muchas cosas malas Primero no estarás mejorando en Fortnite Segundo, te podrías llegar a enojar mucho más Y tercero, podrías incluso llegar a molestar a más personas Créanme que no hay cosa más odiosa Que jugar con alguien que se excusa por todo Más que lo hagan por otras personas Háganlo por ustedes mismos Porque así van a poder mejorar su nivel chicos Reconocer en qué cosas se están equivocando Porque chicos, así van a poder seguir mejorando Reconocer en qué te equivocaste Y enfocarte en mejorar eso Siempre admitan sus errores Y no den excusas por todo El siguiente error que pueden llegar a cometer Es el tema de no entrenar a diario Recuerden chicos que Fortnite es un juego que va en constante cambio Y que la gente cada vez va mejorando El que era el mejor del mundo hace un año A lo mejor hoy en día no lo es Recuerden que esto es como un deporte Si no lo entrenan Los demás jugadores van a empezar a jugar mejor que tú O van a demostrar un mejor nivel que tú Necesitas siempre estar en constante jugabilidad con Fortnite De lo más posible poder jugar todos los días Porque créanme No jugar en unos cuantos días se nota la diferencia Recuerden que muchas de las mecánicas que están en Fortnite Tienen que ver con la memoria muscular Cosas de que mientras más las practiques Más bien te salen Vamos con el siguiente error Que va de la mano con el punto anterior Y este consejo que les quiero dar Es el tema de optimizar tu tiempo Estamos hablando de utilizar tu tiempo inteligentemente Mucha gente tiene más de 5 horas 6 horas para poder jugar Pero créanme que muchos no lo utilizan muy bien ese tiempo Si tú solamente tienes 3 horas para poder jugar Puedes utilizarlo muy bien Puedes utilizar media hora para entrenar 1 hora para poder jugar arena Y lo que te sobra de tiempo para poder jugar customs Van a haber días que van a tener más o menos tiempo para poder jugar Fortnite Da lo mismo cuanto tiempo tengas Siempre y cuando lo utilices correctamente Mucha gente tiene bastante tiempo para poder jugar Pero créanme Si solamente juegan 7 horas arena Si un día les puede servir Pero si hacen eso todos los días Solamente estarán entrenando una cosa de Fortnite Por ejemplo en custom lo que tú practicas Es el cómo va a ser un torneo O cómo va a ser la final de una partida También en una custom estarás practicando el spot El donde aterrizar En creativo practicas mecánicas Pero en cambio en arena solamente practicas Lo que es el choque con los enemigos Que de cierta forma sirve Pero practicar solamente una cosa De muchas de Fortnite No sirve de mucho Si tienes mucho o poco tiempo Da lo mismo Tienes que utilizarlo sabiamente Y dividir ese tiempo Para poder practicar muchas más cosas Chicos el siguiente consejo que les quiero dar Es el tema de jugar con gente del mismo O mejor nivel que tú Chicos si juegan todos los días Con gente que tiene menor nivel que tú A lo mejor va a ser divertido Porque le vas a ganar todo el tiempo Y te vas a sacar unas risas Pero chicos yo no digo que dejen de hacer eso Está bien jugar una hora Media hora O un rato con tus amigos Pero lo mejor para poder mejorar en Fortnite Es jugar con gente de tu mismo O mejor nivel Porque si juegas con gente de menor nivel Lo único que vas a hacer Es ganarle todo el tiempo Y usar las mismas mecánicas Para poder ganarle Pero alguien que juega mejor que tú Va a empezar a hacer cosas Que los otros no hacen Y eso va a hacer que tengas Una mentalidad nueva De aprender más Incluso podrías copiar las cosas Que hace él E incluirlas en tus mecánicas Y así mejorar más El siguiente consejo que les quiero dar Es el tema de no frustrarse Chicos llega un punto En el que Fortnite Ya te empieza a aburrir O te empieza a enojar demasiado Pero chicos Piensen dos veces Antes de hacer esas cosas Cuando te pase eso Y estés muy enojado Lo peor que puedes hacer Es seguir jugando Cuando ya veas Que llegas a un punto En el que estás muy enojado Muy tilteado El mejor consejo Que les puedo dar Es el tema de tomarse Un descanso Tomarse un descanso De 15, 20, media hora Porque así tú Vas a descansar Y vas a pensar En otras cosas Cuando vuelvas a jugar Vas a volver Con una mentalidad Renovada Chicos Lo peor Que pueden hacer Es que si están enojados Es seguir jugando Primero que nada Vas a seguir jugando mal Segundo Vas a seguir enojado Y tercero No vas a mejorar Entonces chicos Yo sé que llega Algunos momentos En el cual El juego ya te tiene Bastante aburrido Gente Recuerden lo más importante Lo que es disfrutar Del juego Nosotros a lo mejor Jugamos Fortnite Para poder competir Pero también Porque nos gusta El juego Entonces Otra de las cosas Que puedes llegar a perder Es perderle el gusto A jugar Fortnite Entonces gente Si están enojados Tómense un descanso Gente El siguiente consejo Que les quiero dar Es el tema De adaptarse al meta Hay mucha gente Que no se quiere adaptar Al meta A lo que voy Es que mucha gente No quiere jugar Con las cosas nuevas Que hay en Fortnite Por ejemplo Yo conozco mucha gente Que dice La nueva escopeta es malísima La escopeta dragón es malísima La escopeta palanca No me gusta Obviamente no les digo Que estas sean Sus escopetas favoritas Pero lo que yo digo Es que se tienen que adaptar A jugar con ellas Porque que pasa Si apenas caes Te toca esa escopeta Y no la sabes utilizar Vas a dejar la botada No Porque sigue siendo una escopeta Y te puede servir También chicos Adaptarse al meta Es saber lo que está Roto O lo que está OP dentro del juego A lo que voy Es saber Abusar de esas cosas Que están muy Muy rotas O chetadas Dentro del juego Por ejemplo Lo que estaba muy roto Hace unos meses Era el aim assist Y muchos jugadores Empezaron a jugar en control Por el tema del aim assist Entonces Hay que saber Conocer bien el juego Y utilizarlo a nuestro favor Entonces chicos El siguiente consejo Que les daré ahora Está de la mano Con lo que acabo de decir Y chicos Lo que voy a decir ahora Está de la mano Con lo anterior Y es el tema De empaparse de información O sea chicos Que mejor hoy en día Que utilizar internet O videos O streams Para poder mejorar Chicos Busquen videos Busquen directos De gente que juegue Fortnite bien Créanme Que aunque sea Que el jugador Este solamente En creativo Haciendo cualquier cosa Vas a aprender Algo nuevo Que tu no hacías También hay muchos videos Como el que están viendo ahora De gente que les quiere ayudar A mejorar Gente que le ayuda En PvP Gente que le ayuda En endgame Gente que le ayuda Dentro de una partida Dentro de arena Gente aparte Un tiempo Una media hora De ver solamente Videos de Fortnite Para así mejorar Créanme Que les va a servir Demasiado Empapense O júntense De esa información Y así luego La aplican en Fortnite Yo les voy a dar un consejo Lo que yo hacía chicos Era buscar videos O streams De alguien Que fuera bueno Luego lo que hacía yo Era grabar lo que hacía él Una vez lo grababa Y viera algo Que me impresionaba Lo guardaba Y lo veía de nuevo Luego me iba al Fortnite A creativo Y lo aplicaba Al principio A lo mejor Me salía muy mal Pero después Créanme Que gracias A hacer eso Hoy en día Puedo hacer muchas cosas Que antes no hacía Y chicos El último consejo Que les quiero dar Es el tema De siempre mejorar Créanme Siempre se puede mejorar En Fortnite Lo que les decía antes A lo mejor El que era el mejor del mundo Cuando salió Fortnite Hoy en día Ya no juega Fortnite Y es de los más malos De Fortnite Y es porque el juego Está en constante crecimiento En constante cambio Chicos Si tú crees Que tú ya llegaste A tu nivel máximo Diciendo Ah ya no puedo Mejorar más Eso está equivocado Gente Siempre aparecen Cosas nuevas Para poder mejorar A mí me pasó Que yo dije Ya no puedo Sigue mejorando Pero chicos Créanme Empecé a practicar Mucho más en creativo A tener una rutina Que es muy importante A ver más videos A ver más streams A dedicarle más tiempo Al juego Y créanme Que he mejorado bastante Y lo mejor de todo Es que aún me falta Mucho por mejorar Así que chicos Cada vez que les pase Algo malo O crean Que no puedan Seguir mejorando Tómenlo Como una buena noticia Siempre se puede Seguir mejorando Y bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Que les haya servido Algunos de estos consejos Y que no cometan Ninguno de estos errores Y de verdad Muchas gracias por ver El video hasta el final El video de los consejos De la FNSS Llegó casi a las 4.000 visitas Así que muchas gracias Por el apoyo gente Recuerden que puedes compartir Este video con un amigo O alguien parecido Si es que le gusta El mundo del competitivo De Fortnite Te lo agradecería un montón Y gracias por llegar A esta altura del video Y quedarte hasta el final Recuerden que empezaré Subir videos de competitivo Cada 2 o 3 días Así que para que activen La campanita de YouTube Gente Suscribanse Que es totalmente gratis Y eso chicos De verdad Muchas gracias por ver El video hasta el final Los quiero demasiado De verdad Se agradece muchísimo Que hayas visto el video Hasta el final Y recuerden gente Yo soy Garsgard Y nos vemos Hasta la próxima En un próximo video De Fortnite Nos vemos chicos Hasta la próxima Adiós